Como presunto responsable de extorsionar a la empresa que organiza la red de acueductos en la capital chocuana, el Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Harrison Salas Mosquera, alias Arimalo. La denuncia instaurada por la empresa financiera del desarrollo territorial FINDETER se puso en conocimiento de la Fiscalía, ya que el 13 de octubre de 2015, en el barrio Monserrate de Quibdó, funcionarios de dicha empresa fueron abordados por varios hombres armados que les exigieron la suma de 2 millones de pesos para poder continuar con el trabajo en la red de acueductos, además de no atentar contra la vida de los empleados y no quemar la maquinaria que utilizaban. La víctima pagó varias cuotas de 50 mil pesos para poder realizar los trabajos que tenía en varios puntos de la ciudad. El procesado, presunto cabecilla de la organización criminal Los Gavilanes, no aceptó los cargos imputados por los delitos de extorsión agravado y tentativa de extorsión.